Diálogo, Diálogo Urgente. Séptimo año de aniversario, sirviéndole a la República Dominicana, informando todas las mañanas. Sí, sí. Hoy es un día de júbilo para nosotros y gracias a Dios que hemos arrojado a siete años. Esperemos muchos años más, obviamente. Senador, ¿cómo van del PLD? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. El PLD se renova y crece todos los días. Es un partido que se disciplina, un partido que ya deja de ser secuestrado como en el pasado, un partido donde prima la meritocracia, donde el trabajo es fundamental. Indudablemente que nosotros estamos convencidos que Abel será el próximo presidente de la República en primera vuelta, si Dios quiere, a partir del año 2024. ¿Secuestrado en el pasado, cómo así? ¿Con el gobierno de Abel o cómo? El liderazgo del PLD estuvo secuestrado por muchos años. Era un partido prácticamente anquilosado, un partido que no se renovó por 15 o 20 años. Entonces, nosotros hemos hecho una revolución con todo esto de la renovación que hicimos. Es el único partido que en la oposición se ha atrevido a renovarse, que es altamente peligroso. Porque cuando tú te renovas desde el gobierno, tú tienes caramelos para entregar a los que puedan salir disgustados. Sin embargo, el PLD, aún en la oposición, se ha atrevido a hacer una transformación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Cómo va la candidatura de Abel Martínez? Muy bien, muy bien, creciendo. Abel creció, para que ustedes tengan una idea, solo la primera semana después que salió como candidato, digo candidato porque nosotros hicimos una consulta y nos pusimos de acuerdo, suscribimos un pacto donde el que saliera ventajoso con la consulta sería el candidato a quien nosotros todos apoyaríamos. Entonces, solo en la primera semana a Abel creció 7 puntos porcentuales. Nosotros estamos virtualmente empatados. ¿7? Sí. Estamos virtualmente empatados con el PRM y no tengo dudas que nosotros ya a partir de ahora, de enero, donde vamos a salir a la calle, nos colocamos por encima del PRM. Senador, hay algo que yo vi ayer, una noticia que leí en un medio a través de su plataforma digital. El alcalde de las terrenas del PLD se fue, incluso la foto que presentan con el presidente Abinader en Palacio, se fue con el PRM. Estos saltos que están dando algunos alcaldes del PLD, ¿no les afecta a ustedes? Mira, aquí es todo lo contrario. Yo quiero que el país, el país está consciente de todo lo que está ocurriendo. Y esa clase media que está pagando un alto precio por los alimentos, que el gobierno de Abinader lo pone a pagar la mayor cantidad de dinero por los combustibles, por los materiales de construcción, se molesta y se indigna cuando ven que utilizan los recursos de los contribuyentes para comprar dirigentes políticos como si se tratarán de reces, como si se tratarán de vacas. Entonces son molestas, indignas a la clase media, que es la que toma la decisión y es la que saca y entra al gobierno. Bueno, nosotros estamos convencidos que el trabajo que estamos haciendo de transformación y renovación de cara a las elecciones del año 2024 no va a dar el resultado que esperamos, que es quitarle al pueblo dominicano esta peste de encima que constituye el gobierno del PRM y de Luis Abinader. Senador, pero se nota no solamente con el PLD, sino contra todos los partidos de oposición, que hay una especie de embestida, especialmente en la parte que tiene que ver con los alcaldes. ¿No ha habido algún tipo de acuerdo, de reunión entre los partidos de oposición para evitar eso? En principio nosotros acudimos a la Junta Central Electoral y denunciamos esa maniobra que está haciendo el gobierno, pero yo estoy convencido que eso le amarga a la población en sentido general, porque eso fue lo que ellos criticaban. Nosotros no nos atrevimos a hacer lo que ellos están haciendo, son inescrupulosos. Y lamento sobremanera que ellos estén utilizando el pueblo de los contribuyentes, el dinero de los contribuyentes para comprar dirigentes de la oposición. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir es avanzando, defendiendo el interés nacional, defendiendo al pueblo dominicano, y eso va a estar los resultados que nosotros esperamos. Pero, senador, hay algo que pasa en la política dominicana. Cada cierto tiempo vemos esto con el partido de gobierno. El PLD con Leonel Fernández en la cabeza hizo lo propio con el Partido Reformista, por ejemplo, y Danilo Medina, siendo presidente, lo hizo con el PRD. Cada cierto tiempo vemos que el que está ahí sentado o está manejando el poder, el partido, recurre a alimentarse políticamente de los de afuera. El PLD fue un maestro en eso. Es que nosotros es muy diferente. Claro, ustedes tienen otro nombre, pero fue algo similar. Sí, pero una cosa es comprar dirigentes como reces, y otra cosa es hacer pacto de alianza como la hicimos respetuosamente con el PRD. Nosotros suscribimos pacto de alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros no le sonsacamos la dirigencia del PRD. Nosotros no compramos con el dinero de los contribuyentes el dirigente del PRD. Entonces, nosotros no hicimos lo que ellos están haciendo hoy. Y cuando ellos hablan de compra, eso se oye como tan... Compras indiscriminadas. Sí, pero lo que dicen ellos es, nosotros no hemos estado siendo comprados. Lo que pasa es que, llegamos a acuerdo, el presidente nos recibe mensajes por WhatsApp hasta las 2 de la mañana, y ellos se sienten bien. Choletín, por ejemplo, dijo hace poco que lo que le gusta al presidente, que ningún presidente se lo había hecho, es que él le escribe al presidente, y el presidente en segundos, no en minutos ni horas, en segundos, ¿les responde? Jano y Sánchez de ustedes también lo dijo y se fue. No, Jano era la fuerza del pueblo. Bueno, pero primero se fue a fuerza del pueblo. De todas maneras, lo más importante es que el pueblo dominicano está observando que con el dinero de los contribuyentes, el gobierno de Luis Sabinader, se dedica a sacar y a comprar dirigentes de la oposición. Y eso le amarga a la población, porque le duele, le duele. Yo, un alto nivel de la población dominicana entendía que eso era cosa del pasado. Nosotros no hicimos lo que ellos están haciendo. Nosotros respetamos a los alcaldes y nosotros ayudábamos a todos los alcaldes de manera igualitaria. Entonces, eso no le va a durar mucho, indudablemente, que ellos se van ahora en el 24. Senador, ¿al PRD le interesa hacer alguna alianza con el PRM? No, de ninguna manera. Porque eso es lo que se ha interpretado con la reunión que hubo entre Danilo y Hipólito, y también con Danilo y Luis Sabinader, cuando se reunieron en la funeraria. No, Danilo nunca se ha reunido con Luis Sabinader. Luis Sabinader coincidió, porque fue el que llegó último con el presidente Danilo Medina en el funeral de la madre de don Juan Temito Clesmontaz. Jamás Danilo se ha reunido con Luis Sabinader. Hipólito le giró una besita de cortesía en virtud de una amistad que hay entre dos líderes. Pero parece que lo quieren son sacar. No, de ninguna manera. Hipólito es un hombre respetuoso. Pero, senador, hay algo que se puede dar en la política. Leonel Fernández, no hay duda que es una figura que va creciendo, el partido también, fuerza del pueblo. Si Luis Sabinader, a través de Hipólito Mejía, busca que Danilo, en vez de aliarse a Leonel Fernández, se alíen a ellos, eso no es una mala jugada. Bueno, porque nosotros, lo primero es que el PLD tiene las condiciones para ganar las elecciones en la primera vuelta. Lo segundo es que nosotros no podemos suscribir un pacto de alianza con una persona que está maltratando al pueblo dominicano, que le sube los alimentos, que le encarece la comida, que le encarece los materiales de construcción. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos suscribir un pacto de alianza con un gobierno que después de nosotros haber luchado tanto para recuperar la tierra de Bahía de las Águilas, ahora se le entrega a los oligarcas, amigos de los oligarcas para ciegos? ¿Cómo nosotros podemos suscribir un pacto de alianza con un gobierno que dispende el dinero de los contribuyentes, como es el caso de Alianza Pública Privada, que suscribe un contrato por alrededor de 80, casi 100 millones de pesos, solo por consultoría para un estudio estratégico? Y yo quiero que la población escuche esto, eso causa risa. Se pagan un millón casi 600 mil dólares para consultar, para que el consultor le diga sobre un estudio estratégico. Y nosotros en el Senado le hemos pedido que por lo menos nos manden una fotito de esa consultoría. O sea, que no hay constancia de nada de eso. Bueno, nosotros quisieramos verla porque si consultar para un estudio cuesta 88 millones de pesos, el estudio contará mil millones y entonces los hoteles costarán 10 mil millones de dólares. Por lo menos. ¿Sabes qué? A propósito, perdón. Ustedes hablaban ahorita de la circular que evacuó el jefe de la policía. Este gobierno se está pareciendo mucho al de Trujillo. Por ejemplo, el gobierno de Trujillo fue el gobierno que construyó los hoteles que la corporación de hoteles que se llama Corpotel. También está construyendo hoteles este gobierno. Se está pareciendo mucho al gobierno trujillista. ¿Hoteles parecen deprimados? Oh, pero es el gobierno que va a construir los hoteles pedernales. No sé si... ¿Solicitaciones que están haciendo privadas? Mencióneme un solo empresario que esté participando en esto. Le transfirieron 16 mil 800 millones de pesos alianzas a los fideicomisos, aun cuando no tenemos un marco jurídico de los fideicomisos. Este es el gobierno de la ley. Quiero hablar de eso. Es un buen tema. La controversia que hay, incluso se ha abierto una legislatura extraordinaria para tratar el tema del fideicomisos públicos. Finalmente, ¿es o no inconstitucional ese proyecto? Lo primero que tenemos que analizar, si se va a conocer, si se va a aprobar, si se llega a aprobar con la mayoría que requiere, que es una mayoría calificada por tratarse de una pieza orgánica. Es lo primero. Lo segundo es lo lesivo que, a la luz de cómo ellos lo están planteando, puede ser el interés nacional. Para que ustedes tengan una idea, no tenemos ley de fideicomisos públicos y ya se transfirieron 16 mil 800 millones de pesos. Eso es algo más de lo que tienen 15 provincias del país presupuestado para el año 2023. Eso es algo más de lo que que tienen 10 ministerios. 16 mil 800 millones de pesos. Casi 17 millones. Sí. ¿Para dónde va esa transferencia? Bueno, si yo supiera, es el secreto... Bueno, yo le pregunto, ¿al sector privado qué le transfirieron? A los fideicomisos públicos cuando no tenemos ley de fideicomisos. Es decir, tú le estás poniendo una fortuna a un niño que no ha nacido porque no tenemos marco jurídico, no tenemos ley de fideicomisos públicos. Y nosotros sometimos una resolución que buscaba que el ministro de Hacienda vaya y explique sobre eso. No ha habido forma. Nosotros recientemente sometimos una resolución para que el director de Alianza Pública Privada vaya y explique el dinero que ha recibido del gobierno para el desarrollo, para las Alianzas Públicas Privadas. Y la bancada oficialista se niega. Sin embargo, afueran un préstamo, rinden informe favorable, a un préstamo, de 60 millones de dólares para la transparencia. Entonces, nosotros estamos solicitando transparencia... Hay una incoherencia ahí. Una incoherencia total. Ese es el gobierno de Abinader. Un gobierno incoherente. Porque usted quiere pagar, usted quiere coger prestado 60 millones de dólares para la transparencia y nosotros estamos pidiendo transparencia gratuita. Sin embargo, no lo permiten. Yo no sé qué pasa con eso. Entonces, el tema de los fideicomisos. ¿Cuál es el tranque que hay? O mejor dicho, la confusión que se quiere llevar. Por ejemplo, el presidente dijo hace unos días, me parece que fue ante ayer, que los que se oponen a los fideicomisos o piensan que los fideicomisos es para traspasar de la cosa pública a los privados, es un ignorante, dijo el presidente. Entonces, escucho ustedes hablar en el sentido de que lo que hay detrás de todo esto es de llevar la Policía Nacional a través de fideicomisos. Supe, por cierto, que hay un fideicomiso de... Bueno, hay uno de las tilapias, pero hay uno de becas, hay uno de becas que también se está trabajando eso. ¿Cuál es la realidad con los fideicomisos? Lo que pasa es que el presidente tiene que entender que nosotros no podemos permitir que ellos se fideicoman el país. Por ejemplo, de ninguna manera. Nosotros tenemos que defender el interés nacional. ¿Cómo nosotros podemos permitir que la obra más importante que dejar a Danilo Medina, que es Punta Catalina, ellos se la quieran transferir a los oligarcas, amigos de ellos, mediante un fideicomiso? Y eso está ahí en el Senado de la República. Ellos no lo han retirado. Ellos quieren dar un palo acechado con Punta Catalina. Entonces, el presidente tiene que entender que es nuestra responsabilidad como partido progresista, como partido que le duele. Todas estas realizaciones que dejamos, que ellos en solo cuatro años, porque se van ahora en el 24, que en solo cuatro años se puedan fideicomer el país. Tiene que... Fideicomer. Usted va a pegar esa frase. Bueno, porque eso es lo que están haciendo. Tú tienes... Tú sabes lo que nosotros luchamos. Tú sabes lo que trabajó Laura y Francisco Domínguez Brito y el gobierno de Danilo Menema para recuperar las tierras de Pedernales. Sin embargo, ahora ellos quieren entregarla. Y yo te pregunto, el este no se desarrolló sin entregar sus riquezas. Pero se desarrolló en Puerto Plata. Es uno de los pueblos turísticos más importantes. Ellos no tuvieron que entregar su riqueza. Entonces, sobre la base del desarrollo de Pedernales, con el que yo estoy de acuerdo, como fronterizo, como sureño y como dominicano, ellos quieren entregar el país. Y no puede ser. ¿Qué pasa con Punta Arena, hermano y senador? Que se escuchó hablar de Punta Arena en un momento dado. Hasta 100 mil dólares se dio en un momento. Por eso se quedó en el... No conozco... No conozco... No voy a hacer juicio de valor sobre algo que no conozco. Sí. Pero de verdad que... Lamento sobre... Por ejemplo, nosotros habíamos criticado, cuando se conoció la pieza del fideicomiso público en el Senado, de que eso no se estaba haciendo de conformidad con la ley de compras y contrataciones y que eso retrocedíamos en términos de transparencia. Pero hasta el director de compras y contrataciones salió a decir que sí que se estaba haciendo y luego después la Cámara de Diputados tiene que modificar la pieza que se aprobó allá porque no se estaba haciendo de conformidad con la ley de compras y contrataciones. Entonces, nosotros tenemos que dar ojo visor porque el gobierno de Luis y el PRM están por dar un palo acechado, lo intentaron tratando de colar por debajo de la mesa, de que no se hagan las compras de conformidad con compras y contrataciones, a comprarle a él y le pusieron conforme a los principios, que es una parte semántica, que es una parte pudiéramos decir filosófica, y le quitaron que se haga de conformidad con la ley de compras y contrataciones. Entonces, todo esto, pero además, la pieza que se aprobó en el Senado de la República, el Consejo está compuesto por mayoría del sector privado para administrar los bienes públicos. Y yo le pregunto a ustedes... Pero además las sanciones que están poniendo, que eso da risa. Pero además, las deudas las sume el Estado y las riquezas las sumen los... Qué bonito, está chulo eso. Oye, yo le quiero preguntar, la oferta, el programa de gobierno del PRM, ellos no plantearon al país que ellos iban a ejercer la función pública con un gasto de calidad, con un gasto razonable. ¿Y por qué quieren entregar al país a través de fideicomisos ahora? ¿De qué se arrepienten? Pero además los préstamos... No, son más de 21 mil millones de dólares en préstamos. En préstamos. Sí. La carrera de endeudamiento más grande en toda la historia. Por ejemplo, el presidente Binader tiene su haber... Un dólar y algo de cada cuatro dólares que se han tomado en toda la historia, en 189 años de vida republicana, lo ha tomado el gobierno de Luis Abidado. ¿Y cuál es el beneficio para el país de esos préstamos? Lo mismo que hace Marcos Díaz. ¿Qué? Nada. Ah, pero verá, cara. ¿Qué le digo? Senador, pero no se ríen. Usted mencionó hoy, es que son terminologías nuevas. Mire, usted mencionó... Está creativo, senador. Sí, sí. Usted mencionó al doctor Fernández y a Domínguez Brito. Tengo días que no siento a Domínguez Brito en el proceso, después del proceso del PLD, en las actividades del partido, propiamente del partido, sobre todo en pro de la candidatura. Después de diciembre solo tenemos una semana y ya nosotros estamos trabajando arduamente. Pero está de lleno Domínguez Brito con el proyecto. Totalmente, a tiempo completo, a tiempo completo. Senador. Con el PLD, sí, Abel es el candidato del PLD. El PLD completo está detrás de Abel Martínez para que sea presidente. Senador. No hay duda de eso. Senador. ¿Y la doña? Otra cosa. Margarita está trabajando más que yo. ¿La doña? Me voy más lejos. Ese tuit que ella publicó no dice eso. O sea, no. El tuit lo que dice, ella tiene razón. Que en República Dominicana, luego que llegara el gobierno del PRM, se han perdido espacios de concertación y de diálogo. No, no, ella no habla de República Dominicana. Ella habla del PLD. Eso fue un mensaje para Darío López Díaz. No dice PLD. No, claro que no. Si se saca de contexto. Ella dice, en República, en el país se han perdido espacios de diálogo y de concertación. No, por la verdad que usted es un arreglita. No, usted también ya arreglo. Mire, una pregunta. Otro tema que el PRM fustigó mucho al PLD fue con el tema de la nómina, pero yo no he visto que va. 50 mil botellas con el dinero del pueblo dominicano, con el dinero de los contribuyentes, el gobierno de Luis Abinader ha colocado 50 mil botellas. Han incrementado la nómina enormemente, más de 20 mil millones de pesos con el dinero del pueblo. Pero dicen ellos que son el PLD. Yo hablaba hoy de, había una amiguita que estaba jarta siempre y yo no la veo ya, parece que coronó su cheque. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo así? ¿Quién es? Los paladines de la lucha por la impunidad. ¿Que no lo estoy jarto? Sí. Parece que ya se le quitó las alturas. Se jartó esta afuera. Sí. Mira, senador. Parece que coronó su cheque. Hay un caso que se está dando, que es sobre la ley electoral. Y estamos viendo que la ley electoral, cada cierto tiempo vemos que esto se violenta a todo dar. La Junta ha dicho que no es momento para que los partidos y los candidatos estén promoviendo. Pero yo ayer saliendo de aquí vi en la lucha de Cáceres una valla preciosa de Abel Martínez. Pero si voy para el Cibao y aquí en la independencia veo vallas de Leonel Fernández. La de Abel dice, por ejemplo, trabajando por una ciudad se puede trabajar por un país o quien organiza una ciudad organiza un país. Y la de Leonel dice, inscríbete, pero con la figura de Abel y la figura de Abel. ¿Qué está pasando? Por cada una que tú veas de Abel Martínez hay 10 de Luis Abinadel. Lo peor. Sí, pero en esto se toma en cuenta la intención y lo que se está haciendo. Lo peor que la de Luis Abinadel es con el dinero del pueblo dominicano, porque es con el dinero del Estado. ¿En honor a la verdad lo he visto del presidente Abinadel? ¿En honor a la verdad? Yo le puedo enseñar, sí, claro que sí le puedo enseñar. Ok. Yo la tengo en mi celular, la puedo enseñar. ¿Dónde usted la ha visto esa? En todo el país. Y ya candidatos, en estos días fui donde mi buena amiga Melania Salvador y ahí mismo llegando a su comunidad vi del ayuntamiento donde promueven a Luis y promueven a un alcalde. Ok. Veo en Elías Piña, por ejemplo, se promueve un candidato a director del distrito conjuntamente con el presidente Abinadel. Pero lo peor... Entonces los tres principales partidos están violentando. Es que lo peor es que a Luis lo están promoviendo todos los ministros en los medios de comunicación con el dinero del Estado, promoviendo la figura del candidato relacionista del PRM. Y la Junta tiene que parar eso. Porque tú no tienes que decir el presidente Abinadel trabajando porque se presume que no hay duda de que él es el presidente. Tiene que trabajar. Algo tiene que hacer con el presupuesto de la nación, con lo que te quitan a ti, a mí y a ti y al pueblo dominicano de los impuestos. Entonces, eso es una manera abusiva de utilizar los recursos del Estado. Hablando de ese tema, lo que se supone que venía a regular esas inconductas era la ley electoral. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero fíjese que los tribunales se pronunciaron en contra del transfugismo, que es una de las cosas más perniciosas que tiene la política dominicana. Así es. Porque yo participar con ustedes en Buenalí, en una contienda, y yo perder e irme a otro partido y ser candidato, eso es lo más pernicioso que tiene la política dominicana. Entonces, a esa ley electoral, lo primero que se le hizo un arreglito, como usted decía ahorita, vino Solano e hizo un arreglo y la puso para que funcionara algunos sectores. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo, estando ahora en Fitur, de que el Código Penal se puede quedar para una próxima legislatura. Y están pendientes el código, precisamente, de la ley electoral y de fideicomiso. ¿Cuál será el tranque que va a haber aquí? Porque eso de meter el Código Penal por un lado, fideicomiso y ley electoral, entonces, ¿saben quiénes piensan? Eso es para seguir alargando las cosas. No, mira, la convocatoria extraordinaria que hiciera el presidente de la República mediante el decreto, solo su único interés es que le siga sirviendo la maquinita de hacer dólares, que es el Congreso Nacional, con la aprobación de los préstamos. No tiene otras cosas que eso y los fideicomisos. El gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados no tiene interés en otros proyectos. Ahora, el PLD tiene un compromiso con la sociedad dominicana de que se apruebe el Código Penal. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad dominicana que se modifique la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral. Y no vamos a descansar desde las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, nosotros no vamos a descansar porque haya un nuevo Código Penal dominicano. Lo de Jean Alain. Y esa ley de fideicomiso, así como está, no va a pasar. Lo de Jean Alain es lo que le está ocurriendo a cientos o a miles de dominicanos. Hay una figura en la normativa procesal penal de la República Dominicana que es el cese. Los jueces, a veces por cuidarse, no pronuncian el cese. El cese es libertad pura y simple. En el caso de Jean Alain lo que hubo fue una modificación, una variación de la medida de cohesión. Y a veces yo me pregunto... Por ende el proceso continúa. Pero claro, que es normal. Yo me pregunto por qué un juez tiene que enviar con prisión domiciliaria, con grillete y con garantía económica, le impone de 7 de 3 a una persona que está siendo objeto de una investigación. Y lo que pasó con Jean Alain está pasando con miles de procesados en todas las cárceles dominicanas que yo pienso que eso hay que revisarlo. El sistema de justicia tiene que revisarse. Dura la ley, la ley es dura pero es la ley. Sí, entonces se descarta aquella premisa de que lo de Jean Alain era una especie como de venganza. Si está pasando con miles de dominicanos, entonces no es una venganza contra Jean Alain. Bueno, es un malestar que hay en la judicatura, que tienen que corregirse. A mí no me gusta analizar los procesos así tan simples. Yo veo, yo fui procurador, además yo fui astuto de Jean Alain. Y yo me abstengo de hacer algún tipo de análisis, de cuestionamiento sobre todo lo que está pasando. Para mí lo más importante es respetar el debido proceso. ¿Qué dice la normativa? Que después de 18 meses, si los incidentes no han sido promovidos por el procesado, por el investigado, si es responsabilidad del sistema, entonces tiene que pronunciarse el cese. ¿Qué es el cese? Senador, yo siento, sentimos como que el PR me ha cambiado su discurso de ataque al PLD con el tema de la corrupción. ¿A qué se debe eso? Tienen más de 22 funcionarios que han sido desvinculados por presuntos actos de corrupción. Y hasta ahora, solo el de la Lotería Nacional, que fue ante las cámaras de televisión, fue procesado. Nunca antes había habido tanta impunidad como en el gobierno de Luis Abinader. 22 funcionarios. 22 personas han sido desvinculados. ¿Pero han sido desvinculados por lo menos por el presidente? Bueno, hay un nuevo orden jurídico. Ahora, antes, en principio, Milagros Ortiz Bosch, por lo menos le pedía la renuncia. Ya ni eso. Mira, rapidito, lo dicho por Máximo Castillo Salas, sobre Roberto Frucal. Hay que prestarle atención a Máximo Castillo. Porque él, luego que hayan interpuesto la querella, él lo está desafiando. Hay que ver qué pasa con eso. Bien. Senador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El senador Iván Lorenzo, de El Espiña, por el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!